¿Qué es el tema de San Martín? Y luego tiene que ser objeto de una investigación de toda índole, la que corresponde a la obra pública que se llevó a cabo, a la autorización de poner en marcha la utilización de ese lugar y serán investigaciones administrativas, de competencia de la Fiscalía General del Estado, para en su caso, fincar responsabilidades, reparación del daño a las víctimas y responsabilidades penales, inclusive si las hubiere. Y luego, vamos a estar pendientes de que eso ocurra, de que se investigue a fondo este hecho.